...intrepidez, coraje y resistencia de los gauchos de Cucuy, quienes por fin infligieron una formidable derrota a las tropas realistas integrantes de un ejército regular. Párrafo aparte, merecen los gauchos sujeños, herederos de aquellas gloriosas tradiciones, quienes no pueden ni volver a olvidar lo siguiente, el Día Grande de Cucuy es, por esencia, el Día de los Gauchos de Cucuy. Finalmente, por la menor de los gauchos que dieron su vida por la independencia de la patria en esta gesta heroica, la banda militar ex-cucuy ejecutará silencio. ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señor Comunicino Municipal de Llana, doctor Facundo Balagrán, señor Ministro, autoridades municipales, autoridades militares, eclesiásticas, escolares, gauchos, paisana, pueblo en general. Un día como hoy, nuestros gauchos guerreros de nuestra provincia, de nuestra querida patria, tuvieron el coraje de enfrentar a la tropa enemiga, a los realistas. Y así como el día como hoy, en esta batalla de León, día grande de Jujuy, también nuestros gauchos libraron muchas batallas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Señor Vicepresidente primero de la legislatura, doctor Guillermo Esnope, señores ministros, autoridades provinciales, autoridades de la fuerza de seguridad, autoridades escolares, presidentes de los centros gauchos, gauchos, pueblo de Jujuy. Yo en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos quienes nos han estado acompañando durante la semana en lo que ha sido la conmemoración de este evento trascendental para todos los jujeños. Recordar un poco lo que ha sido esta batalla, tiene que ser un momento de reflexión para que todos los jujeños, reflejándonos en estos mártires, en estos hombres y mujeres que han dado su vida por nuestra independencia nacional. reflexionar para sobrellevar todos y cada uno de los momentos difíciles que estamos viviendo los argentinos, en donde de a poco, en estos últimos tiempos, vamos revertiendo muchas de las situaciones difíciles y muchas injusticias que se han cometido a lo largo de la historia de nuestro país. Pero en esto de recordar esta batalla, me lleva o nos tiene que llevar a imaginarnos aquel escenario donde estaba signado por encarnizadas luchas internas, en donde sobresalía la batalla entre Güemes y Bernabé Araos, que se disputaban este territorio. Sí, Güemes y Bernabé Araos, que la historia y todo hoy nosotros les reconocemos su liderazgo y estamos también agradecidos a ellos por esta independencia nacional. Pero era un momento donde estaban disputando el mando y la conducción de estos territorios. Hoy el escenario parece no ser tan distinto de aquella época, donde a veces la clase política también nos sometemos a estas encarnizadas luchas para conducir o dominar el poder circunstancial de estos tiempos. Pero cuando hablo del poder político, no solamente me refiero a los partidos políticos, me refiero también a la intervención de los gremios, de los sindicatos y de todas las organizaciones comunitarias que gravitan en nuestra comunidad. Que a veces esa lucha encarnizada por el poder nos aleja de los problemas de nuestra sociedad. Entonces este momento de reflexión tiene que ser para reencauzar esa lucha que es el bien común. Porque si seguimos cegados por esa lucha cerrada corporativa, permitimos que los enemigos actuales permanezcan o avancen. Como la desocupación, los problemas sociales, el tema de la seguridad, el tema de la educación, que mucho se está avanzando en estos tiempos, pero repito, esas luchas, esas peleas internas hacen que estos grandes problemas, que son nuestros grandes enemigos de estos tiempos, todavía los tengamos entre nosotros. Por eso, como decía, que sea un momento de reflexión y que sigamos luchando, sigamos formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque ellos son nuestros guerreros, nuestros luchadores del mañana. Es el día grande de Jujuy, gracias también a aquellos amigos, ciudadanos de otras provincias, de otras localidades, que están participando también en este homenaje. Así se acerca hacia el parque oficial, la banda de música pertenece a la policía de la provincia de Jujuy. Con el aplauso de irle al público presente, de las autoridades, damos la bienvenida a la banda de música perteneciente a la policía de la provincia de Jujuy. Banda de música Tachito de Plata, quienes van a ser los encargados de acompañar los pasos de las instituciones escolares. Banda de música Tachito de Plata, quienes van a ser los encargados de la provincia de Jujuy. Banda de música Tachito de Plata, que se va a ser los encargados de la provincia de Jujuy. Banda de música G La tira nacional es portada por Gino Guzmán, es portada por Dana Madrecal y Celeste Caripa. La tira de la libertad sería portada por Miquela Ramos, es portada por Ángel Fernández y Celeste Sánchez. La tira de la libertad sería portada por Miquela Ramos, es portada por Ángel Fernández y Celeste Sánchez. La tira nacional es portada por Miquela Ramos, es portada por Miquela Ramos, es portada por Miquela Ramos. La tira nacional es portada por Miquela Ramos, es portada por Miquela Ramos, es portada por Miquela Ramos. La tira nacional es portada por Miquela Ramos, es portada por MJ Jeneste Sánchez. ¡Suscríbete! Cerca, con la agregación de hoy, también participando en la sala principal de número uno, la maestra María Lili, por la bandera nacional, la Chisela Velázquez, director de la banda de música de la Policía de la Provincia de Juventud. Los hombres y mujeres, en el sitio cultural de la carretera, muchas gracias también por participar. Este señor, bien argentino, bien patriótico en este día, gracias a los mujeres, en el sitio blanco. Un barrio así, nos en este lugar, un poco de hoy, y dos maneras. También en el centro de educación normal número uno, Nexo Lozano, participando en la presentación normal número uno, y nos cuentan con instalaciones secundarias. El especialista de la Universidad de Juventud, lo hace Lili Lozano, también participando. Como el técnico de la Universidad de Juventud, se escoltan, ha banderado Máximo Carizalla, con la propuesta de Máxima Marín, y Lola, la de la zona. 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 ¡Aplausos! Todas las instituciones participando en este desfile cívico-venitorialismo. No importa, ellas siempre cumplen con la misión. La introducción a la problemática de las relaciones de las relaciones de la violencia de la policía. Surge este impacto en la alienación de las relaciones 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 de la policía. Que trabajan para cuidar el ambiente aquí en esta colección. Nuestro barro, bueno bien. También, aquí es un paciente con el doctor de Isabel Pizala, el técnico profesor. Sebastián Abraham. Aquí es los entrenadores. Los alumnos del Centro de Formación de Cultura comenzó a funcionar el partido del año 2013. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gauchas! Sin las gauchas estarían los buenos gauchos. Así que, ¡ací lo vas a ver con las gauchas! ¡Suscríbete! 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 en la gauchita se aproxima también la agrupación de reservistas el general Manuel Belgrano el servicio de retención buen día el servicio de retención 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 ¡Gracias! 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 ...de la Comisión de la Administración de la Ciudad de 2019 de 1955... ...participa el régimen de la Cata, José de Buenos Aires, Tucumán, Santa Olivia... ...entre otros, en distintas localidades de la provincia... ...con ese primer presidente, don Francisco, Facio Borràs... ...con los integrantes de la educación, José María Facio y los finales... ...participando en el Día Grande de Juvio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene alante con la Ciccana! ¡Muchas gracias, papá! Así llegaron. A las dos mandamientos de Etion. ¡1,9,9. Los Normales! Resolva-Güatúpe-Tequino. El Ciccana ha significado. Del�ino en Club de Etiol de 1988. Por Maciel Grupo. Venga la enseñanza, el centro de las colecciones, el centro, venga con sus propias intervenciones en el predio, en el libro del Fonte, para poder defender la tradición propia de Pauchos. Con los integrantes, el centro de los braguateros de Izzala. Con los selecciones, el centro de los braguateros de Izzala. ¡Gracias! 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 Hay varios casos parecidos, ¿verdad? Que están pasando dos... Varios parecidos... ¡Gracias! ¿Cómo andas? Bien... Son los integrantes de la asomación Sagrado Corazón de Jesús... Juntado el 24 de junio del año 2011... Presidente... Doña Fernanda Cháñi... Portel Estandarte, José Mendoza, banderao... Miguel Reino... Agrupación Caucha de Guerreiro... Portel Estandarte, Gabriel González... Presidente, Roque González... Palsana, Rocío Cruz... Corta la bandera, Néstor Conclava... Olmos... Comenzado así por las escoltas... 20 institucionales de Comunidad... Efecto de Junto del año 2012... 69... Donde Guerreiro... ...de excelencia... Las traiciones... Las traiciones... Ciudadanos presentes también... Es su vicepresidente... Aurelio Venencia... Portel Estandarte... Bandera Nacional... Portada por Hugo Venencia... Escoltas... Diego Domínguez... Paisana... La institución... Y Primera Donosa Provincial... Hispana... Angola... También participa Ivana... El Centro 8... Tradición agrupa... Las localidades... Borrán de Miedra... Tegui Sobregui... Cotirazzi... El Durandal... Fue montado... El 15 de agosto... Por... Bartolomé Valderrama... Cantabria... Y Julio Llanes... Centro Gaucho... Tradición... Centro Gaucho... José Ignacio Gorriti... Porto de Estandarte... Ezequiel Cruz... Bandera Nacional... Portada por Carlos Polki... Es el presidente... Héctor Tarifa... Paisana de la institución... Menina Madrigal... Menina Paisana... Dayana Cruz... Aplausos para Dayana... Centro Gaucho... Privado... El 18 de octubre... De 1984... Con el fin... De promover la cultura... Y la vida del Gaucho... Este es el... Cierro y destino de Gaucho... Con el Portín Gaucho... 3 de abril... Es apto... Música... Y despedimos... A la banda commuterina de Chico Peño... Y los 6.20... Reconectando... A los D Sunshine... Y acompañando... en estos altos primeales... Enkenua... A otra... a de sólina... A las comunidades... Naciones, provinciales, municipales, invitados en el país Recuerda que la libertad es un grupo de personas que nos han avanzado